Situación terrible que todo el mundo debería estar enterado, como si no hubiéramos tenido suficiente con la situación del bicho 19, guiño guiño, pues resulta que la gripa aviar es la próxima amenaza para la salud humana en América, por muy raro que suene, así que quédate para que te enteres de todos los detalles, bienvenidos a su canal que les dice la pura neta, bienvenidos sean a la neta tv. Durante el 2022 hubo múltiples brotes de la gripa aviar en aves silvestres y de corral en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Argentina ya hay alerta para evitar la introducción del virus, cuáles son los escenarios posibles en la interacción entre animales y los seres humanos, porque el mito dice que eso no le pega a los humanos, pero aquí te lo vamos a contar todo. Mientras la pandemia por el coronavirus continúa afectando a los seres humanos que todavía al día de hoy no lo hemos superado al 100%, otra infección viral ha puesto su mayor brote en Europa y América en 2022, la mencionada gripa aviar. Esta es una enfermedad altamente contagiosa que afecta tanto a las aves domésticas como a las silvestres. Tan solo este año hubo brotes de gripa aviar en aves domésticas, de granjas avícolas o silvestres en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Hasta el momento solo se detectó un caso de una persona afectada por gripa aviar en los Estados Unidos, de hecho se recuperó. Sin embargo, existe el riesgo de que más personas adquieran la infección en breve, y no solo eso, el miedo es que esta se salga de control. La transmisión de los virus de gripa aviar desde una persona infectada a un contacto cercano, la verdad es que es muy poco frecuente. Cuando ocurrió, solo se propagó a pocas personas, sin embargo, como los virus de gripa aviar tienen la posibilidad de cambiar y adquirir la capacidad de diseminarse fácilmente entre las personas, el monitoreo de las infecciones en seres humanos y la propagación de personas a personas es extremadamente importante para la salud pública, han advertido los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos. Días atrás, la Organización Panamericana de la Salud emitió un reporte por el cual recomendó a los países que impulsen la vigilancia del virus de la gripa aviar, detalló que el subtipo H5N1 predominado este año y que por primera vez se ha registrado una persistencia inusual del virus en aves silvestres entre junio y septiembre en el hemisferio norte, mejor les voy a citar el comunicado. Comparto la preocupación de la OPS por el riesgo de transmisión de la gripa aviar, especialmente para América Latina, mientras que aún estamos enfrentando la pandemia por el coronavirus. Disculpen que cambié el nombre, pero ya saben, YouTube, hoy hay una potencia amenaza de infecciones de origen zoonótico como la gripa aviar, dijo el diálogo con Infobae. La doctora Pilar Fernández, quien se graduó en la Universidad de Buenos Aires y trabaja en la Escuela de Salud Global Paul Allen de la Universidad de Estado de Washington en los Estados Unidos, la científica investiga a las enfermedades zoonóticas como fenómenos socioecológicos. La OPS también alertó que el número de brotes de gripa aviar en animales puede aumentar en los próximos meses y la Organización Mundial de la Salud Animal recomendó reforzar las medidas de bioseguridad en granjas. El virus de la gripa aviar no se contagia al comer pollo o aves de corral, eso es un mito. Las infecciones en humanos pueden ocurrir cuando una persona entra en contacto sin protección con aves infectadas o con superficies contaminadas con el virus. Que yo si fueran ustedes por si las dudas, cosería bien mi caldito de gallina o de pollo o de lo que sea que ustedes coman, cosanlo bien. El brote de gripa aviar tiene su particularidad en cada país. En Canadá se registraron múltiples brotes en aves de corral y en aves silvestres en diferentes provincias y el gobierno lanzó la iniciativa de preparación para la bioseguridad avícola, por la cual las agroempresas pueden solicitar financiación para aumentar la bioseguridad contra la gripe aviar. En los Estados Unidos, el virus de la gripe aviar afectó a 47 millones de aves de granja, casi el mismo número que en la temporada 2014. La persona que fue diagnosticada con gripe aviar en ese país había participado en el sacrificio de aves en una instalación avícola comercial en Colorado. Ahora vamos con México. El virus se ha encontrado en 5 granjas comerciales y en 3 explotaciones, me refiero a explotaciones de traspatio, con un total de 852 mil aves infectadas, lo que significa un 0,040% de inventario avícola nacional, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Aunque suene poco, 0,040, 852 mil aves, son muchísimas. Pero bueno, vamos a América del Sur, porque ahí ya se siente el impacto de la gripe aviar. El 30 de noviembre, para apenas el que pasó, se declaró la emergencia sanitaria en Perú, se cerraron playas y más de 16 mil pelícanos han perdido la vida. Se estimó que falleció el 13% de la población de los pelícanos. En respuesta a esto, más de 180 mil aves ya fueron sacrificadas en Ecuador para controlar el brote de la gripe aviar, detectado en una granja de la provincia de Cotopashi, en el centro andino del país. Informó el jueves pasado el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Colombia. Hay 22 focos de infección que se encuentran en 17 municipios, ubicados principalmente en la región del Caribe. Los virus que causa la gripe aviar de alta patogenidad circulan principalmente entre aves y puede afectar tanto en aves de corral como en aves silvestres, como está ocurriendo en Perú, en los pelícanos. Sé que tal vez a muchos estos datos no le alarman, pero recordemos cómo empezó el bicho bicho. Fueron noticias que se encontraban en Asia, que tal vez no iban a llegar, que el virus, esos brotes iban a ser controlados. Y véanos aquí aproximadamente 3 años después de que todo comenzó, cómo la padecimos, cómo la sufrimos, a cuántas personas queridas perdimos. Ese tipo de cosas ya no se deben de tomar a la ligera, porque en cualquier momento recordemos que los virus pueden mutar, pueden cambiar, lo mencionamos incluso en la nota. En cualquier momento podría volverse súper infeccioso para los seres humanos y súper mortal y estaríamos ante algo incluso peor que el coronavirus. Igual no hay que entrar en pánico, pero sí hay que responder a ese tipo de advertencias. Por mi parte sería todo, pero antes suscríbete al canal, yo sé que te va a gustar, tenemos muchos temas, muchas noticias, para que estés bien enterado de todo. Y si llegas hasta acá te pido que por favor me regales un like, un comentario, nos ayuda un montón a seguir creciendo y seguir llegando a más personas. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.